Yo estaba hablando con una señorita y la otra mujer, que no tenía nada dentro de la conversación, estaba muy dominada con su marido, se acercó y dijo, yo quiero eso, le dije no puedo, pero yo quiero eso, es que tengo que hacer demostración a las personas. Ya pensó que hubiese mentido, no hubiera dicho esto con ustedes el día, pero ella llevó uno, ahí, o una. Yo no tengo dudas, estamos hablando ahora, con los próximos millonarios del Ecuador.